El señor Alcalde me pegó un puño aquí en el pecho y me hizo ir por las gradas y me dijo quítate no jodas y después de un momento el escolta vino y me comenzó a forcejear para quitarme el bastón y me lo quitaron el bastón y nos dieron a mi esposo y a mí. Diego Legario Arcos, el alcalde, dijo que ni él ni su escolta golpearon a la mujer. Están diciendo todas las mentiras del caso, ahí tendrán que comprobarlo y toda la cosa porque es que me imagino que habrá una demanda y tendrán que decirlo porque en ningún momento yo me bajé del atrio de la iglesia y siempre estuve como unos dos o tres metros de distancia de la señora. Trabajadores de la plaza central como Franco Ortiz describieron lo ocurrido entre el alcalde y la pareja. Yo vi que la empujó, la empujó así y en ese momento el guardaespaldas, dicen que es guardaespaldas, yo a ese señor ni lo distingo, le quitó el palo a la señora y le pegó con el palo, yo no sé si le jalaba la cabeza algo pero en el hombro sí le pegó un palazo a la señora, después le volvió y le pegó al esposo. Dice la mujer que debido a los hechos tiene complicaciones psicológicas. En mano de las autoridades competentes se encuentra ya la investigación de este caso en el que una mujer señala al alcalde y a un patrullero de la Policía Nacional de haberla agredido. No, definitivamente es gravísimo y yo creo que así como rechazamos la actuación del señor Bolillo, pues así también rechazamos la actuación del señor alcalde porque es una persona pública, es la persona que está al frente del municipio de todas las políticas públicas, entre otras las sociales y el tema social incluye por supuesto el de género, que es un compromiso que tienen los alcaldes con Colombia. Así que nosotros rechazamos contundentemente este tipo de actuaciones y pues el señor deberá proceder, debe ser investigado y bueno, si él debe renunciar pues que lo haga. Pues yo creo que la ley tiene que comenzar a operar frente a funcionarios que deben representar no solo su propia vida sino una institución y creo que le debe suceder lo mismo que al Bolillo, lo deben destituir de su cargo y él debe asumir la responsabilidad porque un funcionario como un alcalde debe dar ejemplo. Asumir la justicia, la investigación correspondiente, yo creo que nosotras hemos sido unas fieles defensoras de que las mujeres deben denunciar los hechos de violencia, fuimos las mujeres del Congreso de la República las protagonistas de la aprobación de la ley 1257 y por lo tanto pues el alcalde tendrá que pagar las consecuencias de tipo jurídico que contra él se puedan iniciar, las acciones que sean pertinentes. Así como el Bolillo, por ese acto indignante que tuvo de tratar mal a una mujer, de golpearla, se tuvo que ir como director técnico de la Selección Colombia, lo menos que podemos pedir de este alcalde es que haya una revocatoria al mandato y que todas las mujeres unánimemente firmen para que se vaya del cargo.